¡Apostadores de Dorado Tarde! De nuevo, bienvenidos a jugar y ganar. Este es el sorteo 63-42 para este miércoles 3 de noviembre. Supervisan nuestro sorteo. Delegadas del Grupo Empresarial en Línea S.A., Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Y ya juegan las baloteras. ¡Apostadores, mucha suerte! Envía tus giros a toda Colombia desde Pagatodo. Es fácil, rápido y seguro. Y muy atentos, ganadores. De Dorado Tarde, aquí está su número. 9-9-5-4. Verifiquemos. 9-9-5-4. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones. Juegue siempre chance legal. Recuerda que el chance legal lo juega en Pagatodo. Pagatodo para todo. Feliz tarde. Chau. C Chau.